Gracias. Y la participación ciudadana y la transparencia como condición para ambas de cara a la prevención de la corrupción. En esta presentación se abordan el concepto y las dimensiones de la democracia, junto con sus características e instituciones, las dos caras de una misma moneda que son la obligatoriedad de la rendición de cuentas para las personas funcionarias y la participación ciudadana como un derecho y un deber de la ciudadanía. Y, por último, la transparencia como condición que hace posible la rendición de cuentas y la participación ciudadana y que evita la corrupción. Democracia. Empezaremos con una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la primera imagen que se viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra democracia? A veces, la palabra democracia nos transporta a la antigüedad, en Grecia y Roma, que dio origen a una tradición mediterránea. Sin embargo, Robert Dole también rastrea antecedentes de la democracia entre los pueblos escandinavos, dando lugar a una tradición anglosajona. Sería interesante conocer las experiencias en otros lugares del sur global, como África, Asia y América Latina, para balancear esta visión eurocéntrica de la democracia que hemos heredado de la ciencia política. Otras veces, la palabra democracia nos hace pensar en elecciones. Sin embargo, aquí se presenta una definición de democracia en sentido amplio. Se trata de un sistema político respetuoso de las libertades fundamentales de la población, que se caracteriza por una mayor inclusión y una participación efectiva en el gobierno y en la vida pública. Y eso implica cuatro dimensiones. Un régimen político o conjunto de reglas del juego sobre cómo se va a tener acceso al poder y cómo se va a controlar ese poder. Un estilo de vida de personas ciudadanas basadas en el respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres a lo largo del ciclo de vida. Una democracia, una democracia, una democracia de género en otras, según algunas autoras, de manera que haya democracia tanto en la casa como fuera de la casa. Una cultura política de respeto, que no de tolerancia, no con esa idea de soportar, sino con la idea de reconocer las diferencias y respetarlas. Y por último, políticas públicas para garantizar el derecho a la salud y la educación, a la vivienda y el agua, por ejemplo. Una democracia económica y social. En ese sentido, la democracia no es compatible con los niveles de pobreza y desigualdad. Esa noción de democracia en sentido amplio tiene a la base el régimen político, el estilo de vida y ciudadanía, la cultura política y las políticas públicas, dijimos. Específicamente, en cuanto al régimen político, se trata de asegurar participación ciudadana, contar con un sistema de partidos políticos sano y fuerte, garantizar el derecho a votar y ser votado a cada persona ciudadana, realizar elecciones frecuentes, libres, imparciales y no predecibles, garantizar la representación de unas personas para el gobierno de todas y una representación que implique corresponsabilidad pública entre la ciudadanía y las personas electas. Llegados a este punto, surge entonces la pregunta, ¿consideran ustedes que en El Salvador vivimos en una democracia? En la presentación, ustedes encontrarán un par de diapositivas con las siete características de la democracia y con las seis instituciones de la democracia. La representación, con cargos públicos electos y obligados a rendir cuentas, sistemas electorales, con elecciones libres, imparciales y frecuentes que garantizan la libertad de elección del votante sin que el resultado esté predeterminado, la representación de las minorías y la eficacia del gobierno. Una ciudadanía inclusiva, donde haya libertad de votar y ser votados, reconocida prácticamente todas las personas adultas, perder esta noción de voto universal. La libertad de expresión, en la cual la prensa juega un papel clave, fuentes alternativas de información y la autonomía de las asociaciones, entre ellas el sistema político, al margen del control de quienes le financian o de otros sectores vinculados a delito. Ahí tienen ustedes más argumentos para dar una respuesta a la pregunta planteada. Vamos a cerrar este apartado con una pregunta que vincula aspectos teóricos e históricos. ¿Cuál es la historia de la democracia en El Salvador? Podríamos ubicar el inicio de la democracia en 1994 con las primeras elecciones generales después de los Acuerdos de Paz, con lo que se dio una transición de la guerra en la paz, del militarismo a la desmilitarización, del autoritarismo a la democracia y de la economía agraria a una economía de mercado. se trata entonces de una democracia reciente si la comparamos con la duración de la tradición de 2.500 años en el mundo occidental. Pero también se trata de una democracia prácticamente sin pasado si revisamos la historia del país en la que ha habido dictaduras intermitentes. De hecho, el autoritarismo es uno de los dos regímenes políticos no democráticos. Ustedes tienen aquí la definición de Juan Lins, un estudioso del tema. Ese régimen político no democrático junto con el totalitarismo se caracteriza por un pluralismo limitado a un solo partido, mentalidades en torno a valores generales que permiten una orientación más pragmática en la formulación de la política y no en función de ideologías, exclusiva, autónoma y más o menos elaborada intelectualmente y la despolitización de la ciudadanía o una participación limitada. Me llamó la atención la definición que da este autor sobre el sultanato. Como un régimen no democrático basado en el gobierno personal que no se sujeta a las normas y relaciones obligatorias de las administraciones burocráticas ni forma un equipo de gobierno basado en la meritocracia, Ustedes juzgarán si hay algún parecido con la realidad o es mera coincidencia. Lo que sí podemos es identificar entre todas y todos los rasgos del autoritarismo que notan en la vida cotidiana. El doctor Carlos Iván Orellana en un trabajo sobre el autoritarismo de derechas como sustrato psicosocial de odio publicado en 2018 define el autoritarismo como la tendencia a apoyar ciegamente a la autoridad establecida por considerarla que se le debe confianza, obediencia y respeto y acatar lo que dice el orden establecido por considerarlo apropiado y correcto. Se trata de un rasgo de personalidad que actúa como posible disparador de odio y que cristaliza en una actitud condicionada por la situación como resultado de un proceso de aprendizaje social. rendición de cuentas como obligación de las personas funcionarias electas. Volvemos un poco al concepto planteado cuando hablamos de democracia y el tema de representación. Las personas que votan a través del voto como una forma de participación elemental muy básica delegan en las personas electas su soberana capacidad de tomar decisiones para que actúen como sus representantes. pero esto no significa un chiquen blanco. Las personas funcionarias electas reciben la obligación de actuar en nombre de la ciudadanía que les eligió pero gobernando para todas las personas y no se trata de un poder ilimitado propio y sin control sino un poder en representación de. Deben probar que ejercen el poder en beneficio de la población y no de sus intereses personales familiares o de camarilla. Hay que tomar en cuenta la procedencia del término para entender su esencia. Procede del término accountability que fue definido como rendición de cuentas sin embargo los conceptos cuando viajan sufren deviaciones semánticas. Lo importante es que sugiere una obligación no un acto voluntario y este deber de la persona funcionaria implica como contrapartida como otra cara de la moneda el derecho a exigirlo por parte de las personas ciudadanas. Por eso la rendición de cuentas y la contraloría ciudadana son dos caras de una misma moneda. Implica también un diálogo público e interactivo no es un acto unilateral como el que vimos recientemente en la asamblea legislativa donde yo voy leo un informe de la calidad y el alcance que yo decida y estoy exento de responder a preguntas por parte de la asamblea que es la representación de la ciudadanía a nivel territorial. Entonces más allá del término la traducción precisa sería la exigencia de la rendición obligatoria de cuentas públicas. La rendición de cuentas de A a B de la persona funcionaria electa a la ciudadanía que le eligió ocurre cuando la persona funcionaria electa está obligada respecto de la ciudadanía a primero informar sobre sus decisiones acciones y conductas sean pasadas presentes o futuras justificarlas segundo paso presentar evidencia y argumentos y tercero aceptar las consecuencias de la responsabilidad personal por las mismas y esas consecuencias pueden ser positivas en términos de un premio un reconocimiento una reelección o negativas o negativas en términos de una sanción que puede ser desde el hecho de no votar por esa persona en el futuro pero también puede implicar responsabilidades administrativas e incluso penales en función del fallo que se haya cometido luego la rendición de cuentas es pública clara adecuada oportuna no solo incluye información ¿verdad? sino justificaciones evidencia no solo finanzas ¿verdad? no solo se cuentan cuentas sino también gestión y resultados puede que no haya habido malversación de fondos pero si ha habido despilfarro ¿verdad? o compras a sobreprecio para favorecer a ciertos proveedores luego incluye cualquier momento en el tiempo de la gestión puede ser exante no solo ex post no solo incluye fallos y castigos sino también aciertos y premios y no es solo punitiva ¿verdad? sino sobre todo correctiva e implica un castigo al responsable y reparación a quienes resultaron afectados o afectadas la rendición de cuentas incluye dos componentes uno es la obligación legal y ética de las personas políticas y funcionarias de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público ¿verdad? lo que en inglés se llama answerability el responder por pero también incluye la capacidad de sancionar a través de premios o castigos a personas políticas y funcionarias en función de su desempeño lo que en inglés se denomina enforcement las consecuencias de lo actuado ante quien se rinde la rendición de cuentas puede ser horizontal entre instancias estatales y puede ser también vertical entre las instancias estatales y la ciudadanía ya sea de arriba hacia abajo cuando es el funcionario o la persona funcionaria electa quien rinde cuentas pero también es una rendición de abajo hacia arriba de la persona empleada a la persona funcionaria electa de mayor jerarquía veamos cada una de ellas la rendición de cuentas horizontal entre agencias estatales es una relación entre relativamente iguales en tanto diferentes poderes del estado con autonomía se trata de agencias de control con más poder que controlan en su ámbito de competencia por ejemplo los mecanismos de la corte de cuentas de la asamblea legislativa y del ministerio público con la fiscalía general de la república la procuraduría general de la república y la procuraduría para la defensa de los derechos humanos ha sucedido en el caso como la interpelación de personas funcionarias del ejecutivo por parte de la asamblea legislativa como sucedió con el presidente de ANDA la ministra de salud el ministro de defensa y el ministro de agricultura y ganadería la rendición de cuenta vertical de arriba hacia abajo ocurre entre instancias de gobierno y la ciudadanía a iniciativa de las instancias gubernamentales se trata de una relación entre desiguales entre el principal o la ciudadanía y el agente o la persona delegada representante ejemplo de ello son las audiencias públicas la interlocución a través de internet el control de subalternos el control de empresas y actores de sociedad civil la rendición de cuenta vertical de abajo hacia arriba es la que ocurre entre instancias de gobierno y ciudadanía a iniciativa de la ciudadanía como el control social o ciudadano y el control electoral un voto de sanción o una reelección es una relación entre desiguales entre principal y agente como ya se dijo y los ejemplos son en el caso de las elecciones el voto de castigo o reelección y a nivel social las denuncias las demandas legales las movilizaciones las protestas etc. la participación ciudadana como un derecho y un deber de la población la participación ciudadana consiste en tomar parte en los asuntos públicos es decir participar en la búsqueda del bien común solucionando problemas a través del dinero público tiene dos dimensiones primero implica que ese tomar parte sea reconocido ¿verdad? como parte involucrada ¿verdad? como interlocutor válido por parte de la administración y también implica el sentirse parte desde el punto de vista de la ciudadanía se trata de personas que toman parte en el proceso de toma de decisiones en su calidad de ciudadanas y por lo tanto es un derecho y también un deber el estado es la contraparte y participan en la toma de decisiones que les afectan en momentos claves del proceso de toma de decisiones que va desde la puesta en agenda hasta la evaluación y luego se realiza en función de los intereses y las necesidades según su edad sexo orientación sexual etnia área de residencia es importante porque la ciudadanía no solo aporta opiniones sino también conocimiento y no solo es fuente de legitimidad sino garantía de calidad innovación y eficiencia en las decisiones que se tomen en opinión de Nuria Kunil la participación ciudadana es aquel tipo de práctica social que supone una interacción expresa entre el estado y actores de la sociedad civil a partir de la cual estos últimos penetran o influyen en el estado a partir de esta definición podemos elaborar una especie de termómetro de la participación ciudadana siguiendo una escala parecida a la de la educación por niveles si observan con atención esta lista alfabética de tipos de participación ciudadana ¿cuál es la forma de participación más elemental y masiva como a nivel de kindergarten y cuál es la forma de participación más compleja y minoritaria como a nivel de licenciatura o mejor aún de doctorado en esta diapositiva aparece una propuesta de escala jerárquica en la que los tipos de participación ciudadana han sido ordenados de manera jerárquica de mayor complejidad a menor complejidad de mayor complejidad en el caso de organizar un comité para pedir rendición de cuentas al gobierno municipal sobre la ejecución de los proyectos en un tiempo y lugar hasta la forma menos compleja y más masiva que es el voto la contraloría ciudadana es una forma de participación ciudadana más compleja por la formación que requiere y en la que pocas personas se involucran por el nivel de compromiso voluntario que implica cuál es la relación entre democracia y participación ciudadana en una democracia las personas ciudadanas tienen derecho a votar y ser votadas como ya dijimos a tomar parte en la toma de decisiones de gobierno por parte de las personas representantes electas y que les afectan y realizar contraloría ciudadana es decir la ciudadanía tiene derecho a una participación ciudadana que va desde el voto como participación simple básica y masiva hasta la contraloría ciudadana como participación compleja y minoritaria la contraloría ciudadana tiene como antecedentes la contraloría social vinculada a la responsabilidad social empresarial tanto que a veces se le confunde o se la reduce a ella por eso en esta presentación se hace referencia a los antecedentes y se hace una precisión conceptual mientras la contraloría ciudadana se refiere a la gestión privada o no gubernamental de empresas ONGs o asociaciones comunales es decir cuando las funciones de control se realizan con participación de la sociedad a nivel local y o nacional en cambio la contraloría ciudadana ocurre cuando se controla la gestión pública es decir cuando el control ejercido por la ciudadanía respecto del dinero y los recursos de todas y todos en el caso específico del gobierno o administración pública se trata de un tipo de participación ciudadana orientada al control la vigilancia y la evaluación bajo una multiplicidad de mecanismos y formatos y por parte de una amplia gama de sujetos del control por parte de personas y organizaciones sobre programas y acciones gubernamentales que promueve una rendición de cuenta vertical que implica información y justificación exigibilidad y sanción lo importante aquí es tener claro que la contraloría ciudadana consiste en el control la vigilancia y la evaluación que personas u organizaciones hacen de las decisiones las acciones y los resultados estatales se trata de una medida preventiva frente a la corrupción pues ya dijimos que la tipificación prueba y castigo del delito es sumamente compleja pero va más allá de la corrupción pues analiza todo el ciclo de las políticas públicas desde su formulación hasta su evaluación le interesa evitar la corrupción el desvío de fondos la parcialidad o discrecionalidad sin fundamento en el fallo etcétera pero también la decisión técnicamente inapropiada la ineficiencia la omisión la negligencia el autoritarismo y el no ahorro o desvirfarro la transparencia como condición que hace posible la rendición de cuentas y la participación ciudadana como dos caras de una misma moneda en la representación en una democracia para prevenir la corrupción ya hemos visto que en una democracia como régimen político las personas ciudadanas convertimos a una persona candidata en representante electa a través del voto y la persona representante asume una responsabilidad pública de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas y la ciudadanía asume una corresponsabilidad pública a través de la participación ciudadana muy especialmente a través de la contraloría ciudadana la transparencia en contraste con la opacidad es una condición que favorece la rendición de cuentas en una democracia pues permite que las responsabilidades públicas se establezcan de forma clara veraz abierta al escrutinio público el libre acceso a la información favorece la transparencia siempre y cuando cumpla con la condición de ser por ejemplo suficiente en cantidad calidad y alcance relevante actualizada verificable accesible sin costos en términos de tarifas y trámites comprensible y utilizable por parte de la ciudadanía y que sirva para una interacción de doble día en donde la ciudadanía puede pedir mayores explicaciones y no solo ser un oyente pasivo el objetivo es prevenir castigar y erradicar la corrupción entendida como el uso que un funcionario o el agente hace de un cargo al que fue nombrado por el público o el principal para beneficio privado involucrándose en actividades irregulares que son difíciles de monitorear por parte de otros y que implican problemas de agencia entre todos los delitos de corrupción tipificados en nuestro código penal falta el delito de nepotismo o contratación de personas parientes o amigas en cargos públicos ese delito solo es sancionado con multa por la ley de ética gubernamental el 29 de enero de 2020 el diputado no partidario Leonardo Bonilla y la diputada de arena Milena Mayorga presentaron una pieza de correspondencia solicitando reformas al código penal a fin de castigar el nepotismo en todos los órganos del estado surge entonces una pregunta sensible en esta época de préstamos cooperación internacional y donaciones para atender la pandemia podemos estar seguras y seguros de que actualmente tenemos gobiernos libres de corrupción en El Salvador en conclusión respecto del tema relacionado con democracia rendición de cuentas participación ciudadana y transparencia podemos identificar estos retos para la gestión social sostenible una condición es el funcionamiento de instituciones democráticas que en nuestro país han sido tan claramente establecidas luego de 12 años de guerra y de muchas violaciones a los derechos humanos muchas vías están empeñadas en estas instituciones y debemos permitir y exigir que funcionen adecuadamente sobre todo en lo relativo a la independencia de poderes y al sistema de frenos y contrapesos entre los diferentes órganos del estado luego la rendición de cuentas debe ser entendida como una obligación por parte de las personas funcionarias electas y no una opción no es posible argumentar que estoy trabajando y haciendo actuando y que por eso no tengo tiempo de preparar un informe preparar un informe es parte de ese trabajo para el que fue una persona elegida en representación de la ciudadanía también es importante garantizar la participación ciudadana reconociendo la ciudadanía como parte involucrada como interlocutora válida y también que la ciudadanía encuentre motivos estímulos condiciones para tomar parte y poder expresar sus demandas y sus propuestas en función de las particularidades características de los diferentes sectores de la población ya hemos hablado suficientemente sobre la diversidad y la inclusión y su importancia para la gestión social sostenible y luego garantizar la transparencia y la contraloría ciudadana para prevenir la corrupción juntas y juntos podríamos identificar también otros retos a partir de su conocimiento y experiencia a nivel territorial para prevenir